He dado varias quejas por apagones y el TAMK por fin ha decidido tomar cartas en el asunto. Yo no me puedo multiplicar y Carl no está, así que intento no dar la nota. ¿Me puedo ayudar yo? Bueno, ya que Carl no está aquí y tú sí, y dado que quiero dejar esto resuelto, voy a aceptar tu ayuda. Tampoco necesito nada muy técnico. Te puedo guiar a distancia. Me iré colocando en el puesto de supervisión. La primera caja que buscamos está cerca de la tienda de excedentes, donde Antonio, ¿sabes? Contactaré contigo cuando llegues. Están a punto de despedirme, pero necesito los créditos. No me digas. Bueno, pues nada. ¿Me oyes? Creo que este cacharro funciona. Tan solo tengo una visión general, pero debes de andar cerca de la primera caja de conexiones. La verás acoplada a la pared. Cuando la encuentres, ábrela y acciona el interruptor grande. No me encanta. Si, primero van a estas misiones. ¿Tienes algo para mí? No tardes. ¿Tienes algo para mí? No. Me alegra llegar a un acuerdo. Tú necesitas cosas y yo créditos. Y todos contentos. Desde luego. Te voy a vender lo que te he robado. Te voy a vender lo que te he robado. Te voy a vender lo que te he robado. Listo. La próxima está bien pasado el Jake's. Y creo que un par de pisos más arriba. Te toca sudar los vientos. Bien. Debes de estar cerca de la próxima caja de conexiones. Ya estás. Vale. Ahora volvemos a bajar. Ya estarás cerca de la siguiente caja de conexiones. Si los ocupas no se han ido todavía, evita todo contacto visual y no te pasará nada. Otro interruptor accionado, otra pista que seguir. Y aquí también han parpadeado las luces. El cableado está peor de lo que creía. Voy a resolver este problema mientras tú buscas la próxima caja de conexiones. Parece ser que está cerca de... La autoridad comercial. Pues nada. Tú búscala y... No le vayas a contar esto a nadie aún. Bien. Solo necesito que busques una caja más. No puede andar lejos. Por desgracia, me he dado cuenta de que esto es un lío de cables tremendo, fruto de dos siglos de instalaciones chamoneras. Intenté arreglarlo hace tres años y el segundo día ya estaba llorando. Al tercero me rendí. En fin. Tiene que haber una serie de interruptores secundarios que deberás accionar antes de acceder a la caja de conexiones. Toma, lo has conseguido. Fenomenal. Me has ahorrado una semana de trabajo. Nos vemos junto al puesto de supervisión. Donde me encontraste al principio. Vale. Pero he decidido ayudar porque no me costaba literalmente nada, ¿vale? Esta es mi casa, de hecho. ¿Qué coño? Te he dado las gracias porque si no... ¡Gracias! Yo sola no habría podido lograrlo en un plazo ni medio razonable. Fue un placer ayudar. Poca gente diría lo mismo. Y te lo agradezco. Gracias a tu ayuda, he podido localizar la fuga de energía. Ya sé de dónde viene. Por desgracia, su origen está justo donde me temía yo. La sede de la autoridad comercial. Ahora me va a tocar solucionar ese marrón. Va a ser divertido. Sí, es una forma de verlo. Si me quieres acompañar, no pondré ni una pega. Si no, hasta aquí hemos llegado. ¿Puedes ir un poco más rápido, por fin? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Espero que Nueva Atlántida te esté tratando bien. ¿Qué? Perdón, es por el ataque de los zorromorfos. Tengo suerte de seguir aquí. Gracias a ti, tenemos pruebas de que la autoridad comercial es responsable de la fuga de energía detectada. No sé si habrás tenido algún rifirrafe con la autoridad comercial, pero Zoe impone. Tengo que entrar, pero me apetece nada y menos. ¿Te importaría acompañarme para evitar que el asunto se desmadre? Yo tengo bravo. Gracias. Me quitas un peso de encima. Yo me encargo de hablar. Creo. Tú estate alerta por lo que pueda pasar. ¿Por qué no te largas? He hablado con los de la aseguradora y dicen que no cubren ese tipo de daños. ¿Es eso cierto? No, ni de coña. Creo que tengo que hablar con un abogador. Ay, madre. Mis informes van con retraso. Vale. Me tiraré una semana viviendo terra blue y trabajando toda la noche para terminarnos. Oye, no te metas en líos. No quiero tener que informar de un 10... ¿Una visita del TAMP? ¡Qué delicia! Vas a tener que recordarme tu nombre, querida. No me da la cabeza para teneros fichadas a todas las hormiguitas. Soy Luisa Reyes. Y lo sabes porque ya he estado aquí tres veces. Ya, ya. Claro que sí. ¿Y de qué vienes a acusarme sin prueba alguna? La fuga de energía procede de tu edificio, Zoe. Lo sabes tan bien como yo. Y por fin puedo demostrarlo. Perdona. ¿Qué? Hemos comprobado la red para localizar la fuga y nos ha traído aquí. ¿Esta vez no te vas a librar? Hazme el favor de esperar aquí un momento. Volveré enseguida. Vale, prepárate para lo peor. No sé si va a salir de ahí arma en mano o si llamará a sus mercenarios o qué. Prefiero evitar todo tipo de violencia a ser posible, ¿vale? Relájate, ya verás que no habrá problema. Sí, seguramente lleves razón. Tengo que respirar. Reyes, lamento no haber dado a este asunto la importancia que merece. Prometo brindar todo mi apoyo para llegar al fondo de esta cuestión. No, no te vas a escabullir. Ya hemos llegado al fondo de la cuestión. Y eres tú. Valoro ese afán por desempeñar tu trabajo, pero yo me informaría mejor antes de empezar a calumniar. Es cierto que alguien está usando estas instalaciones para desviar electricidad, pero no se trata de la autoridad comercial. Hace tiempo que tengo mis sospechas y he tomado notas al respecto que compartiré contigo de buena gana. Pero, ¿por ahora cómo vamos a proceder? Yo... Espera. ¿Qué? Por el amor del cielo. Hola. ¿Puedes suponer que estás ayudando a Reyes a dar con la raíz del inconveniente? Pues es obvio que aún hay trabajo por delante. ¿Por qué no prosigues con tu labor? Cuenta con la garantía de que la autoridad comercial te compensará por tu tiempo. Yo coordinaré la operación desde aquí con Reyes. Con el acceso del TAMK a la red no tardaremos en descubrir al culpable y sus motivos. Supuestamente has sido tú quien se ha estado encargando del trabajo de campo, así que, como verás, en el pozo hay otra caja de conexiones que requiere tu atención. Pues bueno, esto no es lo que yo me esperaba. Vamos a suponerte un momento que son trigo limpio. Mientras yo aclaro los detalles con Zoe, ¿puedes ir a mirar la siguiente caja de conexiones? ¿Qué claro? Eh... Continúa. Vale, hay que subir un poco más. ¿Y cómo coño subo un poco más? ¡Ah, bueno! Ahí está... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Vale No, esto es para bajar Hostia Allí hay un cuerpo No, esta pasando No, esta pasando Aquí No, tu puta madre. Espero ser tan guay como solo Monkou cuando sea mayor. No, 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 no. Tu puta madre Tu puta madre Vale, de hecho este es mi apartamento Ah, podía entrar a partir de mi apartamento Hola, debes de andar cerca Hola, ¿esto funciona? Insisto en que nos informes En caso de actividad sospechosa ¿Queda claro? Zoe también está aquí, por si no te has dado cuenta Vamos a colaborar para resolver esto Ya está, gracias Vamos a echar un vistazo Bien, ahora tienes que dirigirte a la caja 45A Queda cerca de Apex Electronics Me alegra que atiendas a razones Encontrarás la caja de conexiones en las inmediaciones Una labor correcta Tanto Reyes como yo hemos reparado En que el siguiente nodo no se encuentra en los diagramas actuales Resolveremos esto con toda brevedad Se refiere a que no está en el pozo Sino en algún punto de la superficie Técnicamente, esa no es mi jurisdicción Esto es tetraca Tienes delante el mismo diagrama que yo La 47B es la que viene a continuación Está claro Está en el mismo nivel No obstante... Zoe, sé leer No le hagas caso Y vea la caja 45A, ¿vale? No obstante, hemos acordado llegar al fondo del asunto Si subes, iré a por los diagramas necesarios Vale Vale Vale